Amor, te escribo desde lejos El verano ya se termina Pero aún sale el sol Por la mañana fui a buscar unas flores Azul, violeta, pensando en ti Mirando al mar, la suede así No pienses tanto Solo di lo que quieres decir Debo estar loco, 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 loco Queriendo estar contigo, estando tú Con otro, debo estar loco, 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 loco Todo pierde sentido cuando pienso en esto Amor Lucero del amanecer Ven a mí, ven a mí, ven a mí Aclaro mi sentir Como el agua fluí Quiero ser libre así De ir y venir Y entre nosotros dos Existe tanto amor Por siempre vivirá Debo estar loco, 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 loco Queriendo estar contigo, estando tú Con otro, debo estar loco, 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 loco Todo pierde sentido cuando pienso en esto Lo, loco, 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 Gracias por ver el video